Muy buenas, soy Jaime Caballero, nadador de la revista Cielos Abiertas y quería mandar un saludo y un mensaje de ánimo muy especial a todos los bares, discotecas, terrazas, chiringuitos, hoteles que componen la hostelería guipuzbana. ¿Y por qué? Pues porque nada es para siempre, esto va a pasar y esperemos que pronto. Y como tengo mis travesías, momentos de dificultades, todavía me quedan 20 horas, todavía me quedan un montón de horas, pero bueno, sé que esto va a terminar. Así que este momento crítico que estamos viviendo también va a terminar y en cuanto vamos a poder disfrutar de todos estos sitios que acabo de nombrar y otros muchos. Así que nada, podremos disfrutar de nuestros amigos, de nuestra familia. Así que a la hostelería guipuzbana.